Cuando nos casen, todo esto será tuyo. Cuidado con los celos. Hola, ¿ya está mi carro? Cuidado con caer en tentación. Y con caer en la pobreza. Lo veo y no lo creo. Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.